Tengo desde abajo, por eso conmigo no sube cualquiera Tengo tanto trabajo, el dinero ya no me cabe en la cartera Baby, ya no me rebajo, por eso no quiero un amor de novela De tu evaso y el favo, porque se lo meto hasta con mi cadena Tengo desde abajo, por eso conmigo no sube cualquiera Tengo tanto trabajo, el dinero ya no me cabe en la cartera Baby, ya no me rebajo, por eso no quiero un amor de novela De tu evaso y el favo, porque se lo meto hasta con mi cadena Yo no confío, por eso sigo con lo mío Y que solo Dios sea testigo, yo nunca mendigo Me busco lo mío, tranquilo, pregunta por mi caserío Muchos se viraron en tiempos de frío, por eso ahora mismo no suben conmigo Dicen que soy falso, porque está mordido Cabrones, no busquen más lío, que con su puta ya hago trío Que a sus mujeres me la tiro, se enamoraron de mi estilo Como si yo vendiera kilos Yo soy la luz de la fiesta Estos no son tiempos por una siesta No se pueden copiar de la mezcla Real G que coma de mi mesa Mami por mí siempre reza Pa' joderme el diablo ni se presta Cupido ya no me tira flecha Parece que el amor no me acepta No me importa lo que comenten Porque yo sé que yo estoy bien Y al que subestima siempre que se esfuerza Las cosas le salen al cien Yo soy humilde donde quiera que yo me pare No puedo ser fake La vida da mil puertas Nadie sabe dónde puede terminar en el mace Me ven en el justi Pues no me lo mames Cuando yo me compre mi race Muero por mi respeto También por lo mío Cabrón, yo no soy doble fake Vengo desde abajo Por eso conmigo no sube cualquiera Tengo tanto trabajo El dinero ya no me cabe en la cartera Baby, ya no me rebajo Por eso no quiero un amor de novela De tu beba soy el favo Porque se lo meto hasta con mi cadena Vengo desde abajo Por eso conmigo no sube cualquiera Tengo tanto trabajo El dinero ya no me cabe en la cartera Baby, ya no me rebajo Por eso no quiero un amor de novela De tu beba soy el favo Porque se lo meto hasta con mi cadena Vengo desde abajo Llegamos arriba sin coger atajo De tu beba soy el favo Me siento como un chure con todos los palos El terreno no es un terno marín Terno marín El paso de link Android y Cotin enrolando papeles El esterno es muy grande Se ve el magazine subiendo de niveles Cuando prendo L Blanca a la Mercedes me envuelvo Se lo mandamos todos pa'l cuerpo Si tiene Guillet en un cubierto Disparo y se fue en mi concierto A tu baby le gusta mi acento Rojo ledes en todos los asientos Y tú jodiós me cañan de un avento Me engancho todos los collares Por si acaso alguien me quiere matar Dani me dijo no creas en nadie Que cualquiera tiene disfraz Tuve la flor y me compré la torre Y la nueve siempre está chimpiada Solo me faltan las más Solo me faltan las más Mientras estás durmiendo Dinero yo estoy haciendo Chequea los movimientos Los derechos salieron izquierdos Sin GPA yo nunca me pierdo Siempre seguí consejos del viejo Sin prendas, sin toques y abuelos Mi flow es como el vino Si es más caro es más bueno Vengo desde abajo Por eso conmigo no sube cualquiera Tengo tanto trabajo El dinero ya no me cabe en la cartera Baby yo no me rebajo Por eso no quiero un amor de novela De tu beba soy el favo Porque se lo meto hasta con mi cadena Vengo desde abajo Por eso conmigo no sube cualquiera Tengo tanto trabajo El dinero ya no me cabe en la cartera Baby yo no me rebajo Por eso no quiero un amor de novela De tu beba soy el favo Porque se lo meto hasta con mi cadena Chau.